... Muy buenas noches ¿Se conoce? El señor Mario Castiglione, mi ex marido El señor Luis Badalá, mi ex marido ¿Cómo está? Mucho gusto Gracias Pero muy bien, como dos caballeros que son Buah Mario ¿En qué nos equivocamos? Bueno, yo creo que A veces hacer una Síntesis De muchos años Es como un poco complicado Pero voy a intentarlo Tratar de ver En qué factores pudieron haber sido Yo creo que fue Darle demasiada permanencia a lo profesional Mezclarlo todo O sea, nosotros éramos una pareja que trabajaba Profesionalmente a la par de la convivencia O sea, absorbía mucho Lo profesional con lo personal Se mezclaba absolutamente Y mientras esto fue un éxito Y fue un éxito grande durante mucho tiempo Todo anduvo bien Posterior y bueno Vino Vino En acuerdo El viaje a Chile Donde Bueno, creo que ahí A raíz de que Trabajábamos menos Comenzamos a ver Algunas Deficiencias que a lo mejor no notábamos Por el trajín Infernal Que de por sí produce el hecho De trabajar Y estar juntos Y mezclarlo todo Creo que fue un exceso Y una De mezclar las cosas En mi caso personal Quisiera decirte algo Que a lo mejor vos lo sabés Pero ¿Quieres tomar agüita? No, ando con una tosicita Que me tiene Como a todo el mundo Si no querés tomar agüita Tenés champán Te gusta más A vos te gusta el whisky Sí, no, no Pero me la banco igual ¿Qué me querías decir, querido? Decía que Alguna vez yo te dije En el comienzo de la relación Que yo estaba Me había enamorado de Ana María Casanova Pero que tenía cierta distancia Con Moria Casano Haciendo una separación Entre lo que vos sos Como artista Indiscutida Indiscutible De este país Es casi Una estrella absoluta Y otra cosa La persona Creo que mientras Duró El hecho de De bajarse del escenario En nuestra vida personal Todo anduvo bien El día que Moria Casanova Se mezcló Con la vida personal Creo que En mi caso Aparecieron las dificultades Luis ¿Cómo estás? ¿En qué crees Que nos estamos equivocando? Y mirá No es fácil La respuesta Pero creo que Está un poco Muy complicado Creo que nos estamos Equivocando En En yo querer ser padre Absolutamente De Sofía Sin que lo malinterprete En querer ser padre Cuando no lo fui Con mi propia hija El venir de una familia De clase media alta Que ya no existe Con una educación Es así O así De pronto El El ser tu marido Y recién empezar a A A aceptarlo ahora Porque las luces Las cámaras Los flash Lo que son a cualquiera Yo traté Durante mucho tiempo De De que eso no me superara Y gracias a Dios No me superó Porque siempre lo hice Por Bueno Por una foto O por una nota O por algo De tu trabajo Y bueno Y por la falta De inexperiencia Y por la falta De Por la falta De experiencia Sí Por tu inexperiencia Por mi inexperiencia Y por venir De un mundo Que es muy distinto Al tuyo Vos como siempre Me decís Este En tono irónico Estás acá En Martínez Castro Y Junta Y me decís Ya sé Esto no es Mónaco Es cierto No es Mónaco Pero bueno Las diferencias sociales Entre vos y yo Son muy grandes Pero la equivocación De nuestra pareja Es por eso Por ahí Por querer Este Ser Más papista Que el papa Con tu hija Y creo que eso Nos lleva A A tener los problemas Que tenemos Que no son Porque podemos tener Alguna discusión Como pareja Como la tiene Cualquier pareja Normal Vos Este Sos un ser normal Que haces Todas las necesidades Como cualquier otra persona Y yo igual Pero bueno Eso Me da Para decir Que me tengo Que tratar De saber Contemporizar Y bueno Y aparte Que soy una persona Muy introvertida Toda mi vida Todo fue para adentro Nunca fue para afuera Y cuando vos Fuiste la única persona Que me hiciste Sacar ese para afuera Hacerme reír O hacerme llorar Solamente con mirarte A la cara O con mirarte A los ojos Y yo te pregunté ¿Por qué? ¿Por qué me sensibilizaste así? Porque yo prefería Seguir siendo como era En que la precisión Fuera por dentro Bueno, no sé ¿Te emocionaste un poco Badala? No Simplemente Te parecía Que se te cortaba la voz Sí, porque tengo Falta de batería O en el micrófono Ahora estás irónico Como yo Estoy aprendiendo ¿Y te molesta Cuando te digo Lo de Martínez Castro Y Junta Que era donde tenías Tu taller? No me molesta Porque yo nací ahí Me crié ahí Y son mis orígenes Yo no te conocí ahí Te conocí en un avión Sí, pero vos me conociste En un avión Cuando vos ibas en Primero Llego en 57 pasillos Al fondo Y me da la casualidad Que nos encontramos En emigración Estoy sintiendo Algunas cosas Que la culpable No es Ana María Casanova Si no es Moria Casano Si hay algún grado De culpabilidad Este programa No es fácil hacerlo Porque ustedes Han formado parte De mi vida La forman Porque Mario Es el papá de mi hija Con el cual conviví 8 años Y Luis Badala Es mi actual marido Entonces no es fácil Para mí Además no tengo Nada premeditado Porque la premeditación Siempre trae Cierto grado De alevosía Por lo tanto Yo considero Que nuestro estado De ahora Vamos a ver Cómo nos movemos Y cómo tiene que fluir Esto a través De una hora de programa Por eso Como es muy difícil Ser objetiva Voy a poner Una gran carga subjetiva Porque es lógico Si no sería normal Vamos a tener Un señor Un periodista Que va a tratar De mediar Entre estas tres personas Que somos Mario Luis Y yo Que es el señor Jorge Real Que va a actuar Un poco como Zamore Como mediador Va a tratar De desestructurar Este triángulo Y vamos a ver También Qué cosas nos unen Qué cosas nos desunen Tanto a través del humor Como a través De el no humor Gracias por elegirme Como todos los lunes A las 23 Por el aire de América Y ya que me eligió No se le ocurre irse No se vaya Que ya vuelvo Gracias Estoy Perdón Con mi ex marido Y con mi marido actual Como es una situación Que cuesta ser Objetivo Hemos invitado A un mediador Aquí en Cedo El lugar Que es el señor Jorge Real Periodista Muy bienvenido Jorge Muchas gracias por estar Porque me imagino Que esto también Aunque vos sos periodista Y estarás acostumbrado Al impacto periodístico No es fácil para vos No, no es fácil Y es divertido Así que te agradezco Que me hayas elegido Y en esta época De juicios mediáticos Les tengo que hacer La pregunta clásica Que es si juran decir la verdad Toda la verdad Y nada más la verdad Esa es la regla del juego Entonces arranco con vos Gracias Porque me encantó El recibimiento Y como se dieron la mano Como dos personas adultas ¿Nunca tuviste ganas De pegarle a Castiglione? No Mentira Eso ¿Vos sos juega y jurado? No, pero puede aportar pruebas No, no, no Me condeno uno solo Dos no Pero una vez me dijiste No, no Cuando te di falga de la nena No, no No, ¿sabes lo que pasa? Que este No pasa por el querer pegar O Cuando uno se divorcia Es difícil El divorcio Yo lo sufrí en carne propia Con la madre de mi hija Que fue una persona bastante difícil Yo no soy ningún santo Ni lo pretendo ser Obviamente que para mí Cuando ingreso a la vida de Moria Aparece Sofía Aparece Castiglione Y dice Vos estás en el medio No sabes en realidad Para dónde correr Y algunas actitudes De Mario Como las he tenido yo Con la madre de mi hija Entonces a veces te vas a decir Al final, viste ¿Cómo es la historia? ¿Es blanco o es negro? Entonces yo así, pará Y yo desgraciadamente Viste, soy muy calentón Pero jamás Jamás en la vida He tenido una discusión con él Al contrario Y yo desgraciadamente